Puebla capital tiene nuevo alcalde, José Chedragui Budip. Puebla inicia una nueva era bajo el liderazgo de José Chedragui Budip, quien tomó posesión como alcalde este 15 de octubre. Con un mensaje de unidad, seguridad y desarrollo, Chedragui Budip, respaldado por Morena, promete un cambio importante para la ciudad. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de ella emanen. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación, de esta entidad federativa y del municipio de Puebla, si así fuere, que la ciudadanía me lo reconozca y si no, que me lo demande. En una ceremonia solemne, José Chedragui asumió la presidencia municipal acompañado de figuras políticas como el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, Antonio Gali, Melquiades Morales y Guillermo Pacheco. El nuevo alcalde dirigirá Puebla durante el periodo 2024-2027, con cinco ejes fundamentales, seguridad, desarrollo económico, bienestar, obras y un gobierno moderno. Les digo claramente, todo mi conocimiento, toda la experiencia de estos años, los vínculos que he podido construir, todo hoy será puesto sobre la mesa para beneficio de nuestra ciudad. Porque venimos a trabajar, a promover con entusiasmo a nuestra ciudad, a atraer y generar beneficios para los poblanos. Y lo vamos a hacer con la mira puesta en que la ciudad de Puebla sea la mejor ciudad del país. Uno de los temas que más preocupa a los poblanos es la seguridad. Por ello, el alcalde anunció un plan ambicioso, 200 nuevas patrullas y la instalación de cámaras personales en los policías para vigilarlos. Además, 820 cámaras instaladas en tiendas como Oxxo estarán conectadas con el C5, garantizando una respuesta rápida ante cualquier delito. En Puebla vamos a certificar a toda la policía municipal para que esté capacitada bajo la lógica de perspectiva de género, especialmente para resolver casos de violencia contra las mujeres. Para reactivar la economía local, Chedragui enfatizó el apoyo a las micro y medianas empresas, así como el combate a la informalidad que afecta al 60% de la población. El nuevo alcalde de la ciudad también se comprometió a mejorar la infraestructura de las colonias más olvidadas, con un programa de pavimentación y la reparación de baches. Además, el sistema de semáforos será renovado para mejorar la movilidad en la ciudad. Les informo que nos sumaremos al plan hídrico impulsado por la presidenta doctora Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta para el abastecimiento y saneamiento de agua potable de la ciudad. Chedragui Budip también apuesta por un gobierno moderno e inclusivo, con la creación de una dirección de derechos humanos y programas de pago eficientes para los ciudadanos. En su primer día, dejó claro que caminará de la mano con el gobierno estatal y la administración de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta de México. Con este nuevo alcalde, Puebla se prepara para enfrentar sus desafíos con unidad, seguridad y un enfoque moderno. ¿Será esta la administración que transforme la ciudad? Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.